Ya desde ayer estamos dando una capacitación relacionada justamente a los aspectos técnicos. Uno habla de la ley vial y lo primero que piensa es que el profesional del derecho, que el profesional esté indicado para hablar del tema, que por supuesto que es así, pero la ley vial tiene un sustrato técnico muy importante que se requiere en conocimientos de accidentología y física para comprender las razones por las cuales la ley exige determinadas conductas. En ese área entro yo a compartir información con los operadores judiciales. Hay un desconocimiento de algunos preceptos de la ley vial que no están definidos paradójicamente. ¿Cuáles? Y por ejemplo el dominio efectivo del vehículo, prioridad de paso. Muchos conductores generan colisiones con consecuencias graves o fatídicas pensando que esa supuesta prioridad de paso lo hace desentender del deber de cuidado que todo conductor debe mantener en la vía pública. Comprender claramente a lo que se refiere la ley cuando habla de prioridad de paso, que no la puede, ni un conductor puede anteponerla ante el hecho de verificar de manera concreta, real, si puede avanzar sin generar conflicto, es parte de la educación vial y parte de lo que estamos haciendo con estas charlas. Los vehículos vienen preparados para deformarse, algunos piensan que porque se deforman mucho tienen menos seguridad y todo lo contrario, el vehículo se tiene que deformar para absorber energía que no absorbe el ocupante. En el foco de todo esto está la conciencia vial, está la preparación del conductor que es quien hace uso correcto o no del vehículo y de la infraestructura vial.